El jefe de deportes del Ayuntamiento de Tuxtepec, Juan Carlos Nava, informó que la repertura de los espacios deportivos en el municipio de Tuxtepec, Oaxaca, se realizará el próximo 7 de septiembre. Esto será tomando en cuenta todas las medidas de higiene establecidas por las autoridades. El uso de cubrebocas, sana distancia y gel antibacterial. Expresó que la unidad deportiva estará abierta en dos horarios, que son de 6 a 10 de la mañana y de 6 de la tarde a 10 de la noche, y únicamente para deportes individuales, es decir, la pista de atletismo y las canchas de tenis. No estarán en funciones los espacios para la práctica de fútbol, básquetbol y voleibol.